Solo yo te pido que ahora me perdones, pero quien me iba a decir que difícil es vivir Y ahora que no estas aquí, me doy cuenta cuanta falta me haces Si te he fallado te pido perdón de la única forma que se Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mi Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti